Una vigilia de oración frente a Casa Padre, un centro para niños inmigrantes en Texas. La administración Trump ha publicado su plan para reunir a los niños que han sido separados de sus padres como resultado de la política de inmigración de cero tolerancia del presidente, pero en una hoja informativa emitida por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, el sábado, no proporcionó un cronograma que indique cuándo ocurrirán esas reunificaciones. Según el programa dado a conocer, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS, tiene 2,053 menores separados en instalaciones financiadas por el HHS, y está trabajando con socios relevantes de la agencia para fomentar las comunicaciones y trabajar para reunir a cada menor y cada padre o tutor a través de procesos de reunificación bien establecidos. El gobierno de los Estados Unidos conoce la ubicación de todos los niños bajo su custodia y está trabajando para reunirlos con sus familias. Según el Departamento de Seguridad Nacional, que dice que 522 niños que estaban bajo la custodia de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos se ha reunido con sus familias. DHS dice que el proceso de reunificación está bien coordinado y señala que aduanas y protección fronteriza, inmigración y aduanas, AIS, HHS y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, ORR, están trabajando juntos en el proceso de reunificación. Instrucciones difíciles de seguir AIS está publicando avisos en sus instalaciones y les dice a los padres que están intentando localizar a sus hijos que llamen al 1-800-203-7001. Autoridades fronterizas han anunciado el establecimiento de dos instalaciones temporales de detención para migrantes en el sur de Texas. Foto, proporcionada por CBP, sin embargo, muchos padres informaron que cuando intentaron llamar a ese número, o no pudieron comunicarse o se les dijo que recibirían una llamada de vuelta. Algunos también han informado que no pueden hacer llamadas telefónicas fácilmente desde los centros de detención donde están detenidos, lo que complica aún más el proceso de tratar de llegar a sus hijos, muchos de los cuales están siendo trasladados a refugios a miles de kilómetros de distancia. Los abogados de inmigración también dicen que muchas de las familias separadas están solicitando asilo, un proceso que puede tomar varios meses. El DHS no ha proporcionado un plan detallado sobre cómo y cuándo se reunificarán los solicitantes de asilo. La declaración del DHS se produce tres días después de que el presidente Trump firmara una orden ejecutiva para detener la práctica de separación familiar y antes de una votación planificada sobre la legislación integral de inmigración esta semana en la Cámara. Trump pide evitar procesos judiciales a inmigrantes el domingo, Trump señaló en un par de tweets que le gustaría eliminar el debido proceso para los inmigrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos. El DHS no puede permitir que la gente pueda invadirnos a invadirnos a nuestro país. Cuando alguien comes in, nosotros debemos inmediatamente, con no judías o cortcasas, traerlos de vuelta de donde llegaron. Our system is a mockery to good immigration policy and law and order. Most children come without parents. Donald J. Trump arroba real Donald Trump, June 24, 2018, Our immigration policy, la hoguedad all over the world, is very unfair to all of those people who have gone through the system legally and are waiting online for years. Immigration must be based on merit. We need people who will help to make America great again. Donald J. Trump arroba real Donald Trump, June 24, 2018, ACLU publicó una declaración condenando los tweets del presidente Trump, lo que el presidente Trump ha sugerido aquí es ilegal e inconstitucional, dijo en el comunicado Mark Hadward, director del proyecto de derechos de los inmigrantes de ACLU. Cualquier funcionario que haya hecho un juramento para defender la Constitución y las leyes debería negarlo inequívocamente. Con información de NPR-CBP libera a 30 padres separados de sus hijos y... 25 de junio de 2018, como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet, 13 de junio de 2018, la advertencia de Jeff Sessions contra quienes impidan trabajo de ICE, 24 de junio de 2018, trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana, 21 de junio de 2018, salió a correr por una playa de Canadá y terminó 24 de junio de 2018, los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de... 17 de junio de 2018 Trump teme, invasión de inmigrantes, y pide deportaciones sin proceso judicial. 24 de junio de 2018, los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes. 21 de junio de 2018, DHS da a conocer un plan para reunir a las... 25 de junio de 2018, los 10 mejores perfumes de hombre de 2018. 22 de junio de 2018, luego de polémica, fasionista, en visita a menores inmigrantes, Melania. 22 de junio de 2018, elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos cinco productos. 24 de junio de 2018, la... 0 tolerancia, llegó a su límite. Gobierno suspendió presentación. 22 de junio de 2018, tres trucos para secar tus uñas rápido antes de que se te dañe. En 21 de junio de 2018, Estados Unidos sube a 538 la cifra de niños inmigrantes reunidos con sus familiares. 25 de junio de 2018. ¡Gracias por ver el video!